Bueno, parceros, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a otro video de este canal de Motolocura por Sudamérica. En el video de hoy les mostraré lo que es el nuevo accesorio para ir a camping. Vamos a ver de qué se trata. Así que primero veamos eso. Bueno, este es el nuevo equipo para salir a acampar. Vamos a escaparlo a ver de qué se trata. Se trata de estufa para camping. Así que vamos a mirarla, vamos a ver qué es lo que trae. ¿Cómo funciona? Bueno, entonces decimos que es una estufa a gasolina para camping modelo LSO618. Aquí están las instrucciones que no se las leo porque es en inglés y yo no sé inglés. Aquí están en chino, pues menos. Aquí están en otro idioma que pues tampoco. Y aquí está. Entonces vamos a sacar. A ver, ¿qué es esto? Esto es la bolsita. Bueno, adentro se siente que tiene algo. En general, miramos qué trae. Entonces vienen. Unos cositos que parecen pues chiclear de carburador. Pero especifica. Esta estufa es multicombustible. Entonces este es el chiclear para trabajar con alcohol. Acá vemos que también trae otro que es para usarlo con diésel, con ACPM. Un embudito. Y una llavecita. Hay que tener cuidado acá con esa llavecita porque trae una brita, mira. No sé si alcancen a verla ahorita. O sea, acá trae una brita. Esto es como para estafar. O sea, es como... Como una brita de guaya. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí se alcanza a ver. Es una brita de guaya. Es como para estafar cuando se tapa. Bueno, esto es lo que trae pues así como accesorios. Y la estufa es esta. Acá viene otro manual. Que por lo que veo. Tampoco se los voy a leer porque está en chino. Especificaciones en chino que pues bueno. No voy a leer. La estufa es esta. Es muy pequeñita. Prácticamente... Diría yo que pues cabe en la palma de la mano. Un código QR. Me imagino que también debe ser en chino. Entonces, bueno. Algunas instrucciones acá en inglés. Esta es la estufa. Tiene para ampliar acá el radio de... Para colocar la olla. Acá en este fondo tiene como una mallita. No sé ahí. Entonces, bueno. Esta es la estufa. Por este lado se le... Uy, tiene aire. Escuchen. Venía con aire. Vamos entonces a... A prenderle a ver qué tal funciona. Entonces, ¿qué se hace? Pues, por acá se le echa el combustible. Por este lado pues se le echa el aire. Y por acá es como la llavecita. Así que. Vamos a mirar qué tal es. Bueno, parceros. Entonces, ya aquí tenemos la gasolina. Dice de que la estufa tiene una capacidad de 500 mililitros. Pues, para calcular eso, conseguí este tarrito que dice que es de 100 mililitros. Entonces, vamos a aplicarle una cuarta parte de los 500 mililitros, como que dice 125 mililitros. A ver cuánta autonomía de flama nos da. Y después, pues, la multiplicamos por cuatro. Algo muy importante de esto es que por donde sale la gasolina, la gasolina sale pulverizada. No, la gasolina tiene que estar perfectamente limpia. No puede tener impureza, mugrecito ni nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reembasar de esta gasolina, acá, los 125 mililitros para echarle, pero vamos a pasarla por un filtro. Bueno, aquí están ya los primeros 100 mililitros. Vamos a esto. Listo, ahí ya lo tenemos. Entonces, creo que es más o menos 25 mililitros más. Sería una cuarta de la capacidad del tanque. O sea, si tapamos, verificamos que tenga el cauchito, si ahí tiene el cauchito. Hay que darle más o menos unos 30 bombazos. 30 bombazos para que ella, pues, coja presión. Vamos a hacerle, pues. Listo, ahí se le dieron 40 bombazos. Ahora, está la llavecita. Ella floja, abre hacia la izquierda. Vamos a abrir. A ver qué pasa. Listo, ahí empezó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se abrió un poquitico, ella salió un poquitico de gasolina. Vamos a tomarle tiempo, cuánto demora calentando, porque hay que darle precalentamiento. Ahí empieza ya el cronómetro, pues, apuntar. Ya lleva... 55 segundos. 1 minuto 36, abrimos la llave. Y ya, ella comienza a generar la flama. Así que ahora, entonces, vamos a hacerle la prueba. Ahora, vamos a hacerle la prueba. Vamos a hacerle la prueba. Cuánto demora en hervir un litro de agua a todo el fuego. Vamos a prenderla toda. Bueno, esa es toda. Y empezamos. ¡Gracias! 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 Y se demoró, para hervir un litro de agua, 10 minutos 50 segundos. Así está. Bueno, parceros, 19 minutos, todavía sigue la llama. Entonces, apenas vamos a hacer otra prueba nuevamente. Ahora, con medio litro de agua, a ver cuánto tiempo se demora... Se demora qué en hacerla hervir. Cuando ya llegue a los 20 minutos, la colocamos a ver. El agua está totalmente fría. Vamos a ver. 20 minutos. Empezamos nuevamente a ver cuánto tiempo herve medio litro. En un litro echó 11 minutos 50. En un litro echó 11 minutos 50. El medio litro de agua lo limpió en seis minutos y medio. Para abrir medio litro de agua. Entonces seguimos con la prueba de duración Bueno, parceros, les comento que Llevamos 46 minutos y medio más o menos Bueno, parceros, les comento Alcancé a hacer también otro tintico acá Se acabó ahora así el gas La gasolina, digo Y duró una hora diez minutos Eso duró Entonces podemos decir que Con 125 Entonces podemos decir que La capacidad es medio litro Ese es el full de la estufita Si con un cuarto de ese medio litro Nos duró hora y diez Podemos decir que con medio litro Vamos a tener flama aproximadamente Por unas cuatro horas y media Parceros, de eso trata este video Les cuento pues que esta estufita me tramó Me gustó mucho Próximamente la voy a usar pues en campo Espero que les sea muy útil el video Y nos vemos parceros Hasta la próxima pues Mientras tanto A tomar títico que ya es todo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video